Colin Cho nació el 11 de agosto de 1967 en Kaohsiung, Taiwán. Es conocido también como Nai Singh en el cine marcial. Como la mayoría de los actores asiáticos de la actualidad, Cho se inspiró en Bruce Lee para comenzar a entrenar artes marciales y posteriormente para ingresar en el mundo del cine marcial, por lo que entrenó Kung Fu y aprendió el manejo de diversas armas tradicionales. El gusto que tenía por el Kung Fu gracias al cine, con el tiempo se convirtió en un gusto por sí mismo, por lo que Cho estudió diversos estilos y se convirtió en experto en varios. Su debut en el cine le llegó en el año 1988, con la película Child Spirit, con poco presupuesto pero que le sirvió como experiencia. En 1989 actuó en Into the Fire, luego en 1990 en License to Steal. En 1991 trabajó en Lover's Tears y en Sleekers vs Killers. En 1993, Cho actuó en tres películas, Blade of Fury, Exorcist Master y The Kung Fu Cool Master. Al año siguiente, actuó en Ashes of Time, Hale the Judge y compartió pantalla con Jet Li en The Bodyguard from Beijing. En 1995, Cho volvió a trabajar con Jet Li, esta vez en My Father is a Hero, que tuvo bastante éxito en Asia y fue una de las películas que le permitió a Jet Li ser reconocido en Occidente. En el año 2003, Colin Cho fue convocado para actuar en The Matrix Reloaded, junto a Keanu Reeves. Su papel era el de Seraph y fue su carta de presentación en Occidente. Debido al éxito de su personaje, apareció también en el final de la saga, llamada The Matrix Revolutions, y también en el videojuego Enter the Matrix. En el año 2005, Cho trabajó en American Fusion y al año siguiente volvió a trabajar con Jet Li, esta vez en la película sobre el maestro Wonfei Hung, Fairless, titulada en español Sin Miedo. En el año 2006, también actuó en la película Dead or Alive, basada en un popular videojuego de artes marciales, dirigida principalmente al público adolescente. Luego, en el año 2007, Cho actuó junto a Samo Han y Donnie Yen en Flashpoint, con gran éxito en Asia, debido a la calidad de la película y sus excelentes coreografías marciales. En 2008, tuvo la oportunidad de trabajar junto a dos de los más grandes astros del cine marcial, Jackie Chan y Jet Li, en la película The Forbidden Kingdom. El papel de Cho era el del señor de la guerra Jade, donde se destacó como el enemigo final de la película. Durante su carrera dentro del cine marcial, Colin Cho ha trabajado con los mejores astros, como Chaggy Chan, Jet Li, Samo Han, Donnie Yen, entre otros. Es bastante conocido en Oriente, pero su reconocimiento a nivel mundial lo obtuvo con la saga de Matrix. Recuerda suscribirte al canal para poder seguir compartiendo videos como este. Muchas gracias. 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 Gracias.